Comunicreativos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. En esta ocasión, vámonos de lleno porque tengo una charla muy interesante, una entrevista. Fíjense ustedes que el tema de la pandemia, a algunos los ha afectado más que a otros, ustedes lo saben bien. Quienes nos dedicamos a diferentes actividades. Hemos visto esta situación de que se paralizó, digamos, el mundo durante algunos meses. Esto lo vemos de manera diferente. Y el día de hoy quiero platicar con un buen amigo mío que se encuentra en este momento. Ya lo están viendo en pantalla. Quiero presentarlos. Él es Samuel Piña. Él es músico, él es compositores, pedagogo. Y quiero platicar con él. Está allá en el estado de Tabasco. Samuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los Comunicreativos. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias, Samuel. Vamos platicando un poco por qué vamos empezando con todo esto. Pero de inicio, Samuel, me gustaría que, para que nuestra comunidad te conozca, cuéntanos un poquito de tu trayectoria en estos ámbitos, en la música, en todo lo que tú estás haciendo. Por favor, compártenos, Samuel. Bueno, pues yo soy tabasqueño, soy músico, soy educador y soy bajista y contrabajista. También hago arreglos en la parte musical. Y bueno, mi trayectoria, desde muy pequeño me incliné hacia la música, me atrajo, me cautivó. Y desde la secundaria recuerdo que siempre mi meta fue voy a estudiar música. Enfrenté muchas situaciones en el camino, porque siendo de Tabasco, no hay hasta el día de hoy una licenciatura en música. Yo soy fundador de la carrera del técnico profesional en música de la Universidad Autónoma, pero no hay licenciatura. Todavía no existe la licenciatura. Todavía no existe y está difícil. Hay estados que estudiar están así, ¿no? Sí. Entonces, pues me tuve que ir a mover a la Ciudad de México a estudiar y luego regresé a Tabasco. Soy profesor de la universidad. Actualmente me encuentro en Cholula desde hace un año. Trabajo acá en un colegio de audio y producción en la zona metropolitana de Puebla, que es muy grande, la ciudad de Puebla. Y bueno, he publicado dos libros a finales del año pasado y principios de este. Dos libros, uno en coautoría con mi profesor Oscar Estañaro, que es maestro de Berklee, bajista investigador del bajo. Para los comunicreativos que quizá no sepan, Berklee es una de las escuelas de música con mayor prestigio. Puedo atreverme a decir incluso a nivel mundial. Está en los Estados Unidos, pero es como muy famosa, ¿no? Todos los músicos, hemos incluido un servidor en algún momento que hicimos estudiar o ser alumnos de la escuela de Berklee. Sí, yo tomé algunos summer program ahí con el profesor y he trabajado en algunas eventos con él. He tenido la fortuna de dictar algunas cátedras de la música mexicana y de la música en Latinoamérica. Y bueno, él es como mi gurú en esta parte de la investigación del bajo eléctrico. Claro. Y he estado, y soy ahora el productor de Bass en Vivo en México, que es una asociación, más bien un encuentro para bajistas, así nos llamamos, y que es fundado por el maestro Oscar y tiene un profesor que en cada país de Latinoamérica, que se encarga de ser como el enlace para los libros, para las cátedras, para los congresos, para hacer conferencias y demás. Qué interesante. Hay que seguirlos también en redes sociales. Me imagino tendrán algún perfil o algo así. Sí, Bass en Vivo Central o Central. Perfecto. Y Bass en Vivo México. Bass de Bass, B-A-S-S. Ajá, así es. Perfecto. Para seguirlos, porque seguramente tendremos comunicreativos que estén estudiando, o quieran estudiar, o ya sean músicos, y hacer comunidad musical en estos momentos es prioritario, ¿no? Me llama la atención el bajo, porque a veces uno se mueve en ciertos círculos y mucha gente está metido, o en la guitarra eléctrica, si estoy hablando de géneros como el rock o el jazz, o en la batería o en los teclados. El bajo, para mí, es uno de los instrumentos fundamentales. Es precioso, a mí me encanta, pero es curioso porque no mucha gente se va hacia el bajo. ¿Por qué te inclinaste por este instrumento? Yo aprendí a tocar la guitarra a los 13 años aproximadamente. Bueno, a tocar los círculos de la guitarra. Sí. Y me llamaron la atención siempre las líneas de bajo, las frases como el Billie Jean de Michael Jackson, de Quiero de los hombres que es, Zombie de Cranberries, canciones que tienen una línea en la que el bajo me llamaron la atención, el sonido grave, y me atrapó. De verdad que solamente estuve seis meses con la guitarra e inmediatamente fui con el bajo eléctrico. Te fuiste al bajo. A mí me encanta, por ejemplo, Roger Waters de Pink Floyd o Paul McCartney con todo su trabajo que ha hecho como bajista, obviamente como integrante de los Beatles, pero es verdad, el bajo es un instrumento precioso que yo invito a los comunicreativos a apreciar mucho más. En el jazz es una figura espectacular, por ejemplo, y bueno, en otros géneros musicales es fundamental. Cuéntanos de tus libros, porque mencionaste algo de tus libros, Samuel. Invítanos a conocerlos y también, me imagino, tendrás alguna liga o algún punto en el que podamos adquirir tus libros. Sí, este es un método para iniciar el bajo eléctrico. Ahí está, bien. Lamentablemente no hay mucha literatura musical en español y mexicana, también hay poca. Este es un editorial mexicano que se llama Ritmus, aquí está el logotipo. Y bueno, ese es uno que se hizo físico. Y el otro es el que hice en coautoría con el maestro Oscar, que él está en Boston. Sí. Se presentó en febrero de este año, un tributo a Vitillo, el bajista de sesión mexicano que grabó discos con infinidad de artistas y que lamentablemente falleció ahora en esta contingencia, hace unos meses. Entonces le hicimos un tributo vivo, porque en febrero él estaba vivo y leyó su libro. Y ese sí está digital en la liga de baseenvivo.com. Muy bien. Y la editorial tiene su página que es ritmus.com.mx. Perfecto. Aquí vamos a estar poniendo los enlaces, precisamente para que ustedes comunicreativos vayan y adquieran estos libros que son interesantes, sobre todo los métodos, como tú bien lo dices. Hay mucha literatura, muchos libros, métodos en inglés, pero tenemos pocas cosas en español e incluso me atrevo a decir pocas cosas hechas por mexicanos. Hace falta que los mexicanos tengan más espacios para generar sus métodos, su literatura, incluso esto que tú dices, ¿no? Un homenaje a un gran bajista. Entonces bien vale la pena que se vayan por allá comunicreativos a ver esta liga y adquirir estos libros, por favor. Hay que estimular a los creadores mexicanos. ¿Y cómo te fue con esto? Porque recién lo estrenaste y bueno, cayó la enfermedad en el mundo, ¿no? Pues fue algo extraño esta nueva normalidad como músico porque el gremio fue muy golpeado. Pero pues uno tiene que reinventarse, uno tiene que estar al pendiente de qué sucede, cómo va la industria moviéndose. Entonces, inmediatamente que empezó esto, yo dije, no Samuel, tienes que ver que esto se va a pasar a Zoom. Yo ya usaba Zoom porque tenía un alumno particular y trabajaba con algunas, ah, pues con las reuniones para hacer el libro con el maestro Oscar en Estados Unidos. Sí. Entonces yo dije, no, pero tengo que armar con mi equipo para transmitir, para grabar. Y sí, me compré una interfaz pequeña, que por aquí está de hecho, un monitor, un equipo para grabar. Ahí se alcanza a ver, ahí se alcanza a ver la interfaz, exacto. Algo sencillo y bueno, ahora los geeks o los huesos o el trabajo de un músico que era tocar en vivo, se convirtió en grabar contenido para redes sociales, hacer discos. Empecé a usar software de edición musical como Logic, como Pro Tools. Y bueno, grabar, producir. Ahora me encuentro produciendo a tres chicos, uno poblano y dos tabasqueños. Genial. Haciéndole arreglos y aparte haciendo las maquetas, grabando el bajo, mandando las pistas, o sea, haciéndola de productor. Así es. Algo que no me podía dar el tiempo antes porque estaba dando clases presenciales y tocando los fines de semana. Entonces, creo que esta pandemia me dejó mucho aprendizaje, pero sí teníamos que estar alertas de hacia dónde iba a ir la nueva normalidad. Es que es una realidad. Fíjate que me queda perfectamente claro que el mundo del espectáculo, la industria del espectáculo, creo que ha sido una de las más golpeadas porque dependía el teatro, el cine, los conciertos musicales, dependían de gente llenando los teatros, llenando los auditorios. Y de pronto esta restricción ha hecho que la gente no salga a este tipo de concentraciones humanas. Creo que el cine en la Ciudad de México, por ejemplo, y en algunos otros estados, pues ha ido abriendo poco a poco y ya sabes, con la sana distancia, todo este asunto. Pero me parece que los conciertos todavía van a tardar un rato en que abran los auditorios para poder escuchar a una buena banda, a un grupo, a un solista. Entonces, como tú lo dices, hay que rediseñarse, reinventarse y encontrar otras herramientas a través de la tecnología. Me llama la atención esto que dices tú, bueno, ahora estoy muy activo, pero con otro tipo de cosas, ¿no? ¿Crees que tus compañeros de gremio o los otros músicos hayan entendido esta nueva normalidad? ¿Cómo estás viendo el sector? Ya lo comprendieron. Sí. Ahora, que ya pasaron cinco meses. Sí, bueno. Pero el primer mes, todo el mundo pensó que eran vacaciones, ¿no? Y ahora ya están dando clases, demás. Pues algo bueno que me dejó también este confinamiento fue el crear artículos, dar conferencias. Claro. Que tuve asistentes de todo Latinoamérica. Una conferencia que hablé de la inclusión del bajo eléctrico en la música popular mexicana. Entonces, gracias a Base En Vivo, que tiene el soporte de toda Latinoamérica, pues tuve estudiantes de siete, ocho países. Claro. De toda Latinoamérica. Algo que no podía pasar si no existiera estos medios digitales, ¿no? Por supuesto, como que sus ventajas y sus desventajas. Samuel, yo quiero hacerte un par de preguntas para ir redondeando esta entrevista. Y de alguna manera, una ya no las ha sido respondiendo, que tiene que ver con cómo es que los músicos han ido librando o sobreviviendo. Yo siento que sí, como tú bien lo dices, de pronto lo vieron como unas vacaciones, pero después muchos entraron en pánico, ¿no? Dijeron, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? No abren los teatros, las fechas se me cancelaron. Hay varios grupos que tenían giras incluso en otros países y las cancelaron, ¿no? Entonces, yo te quiero preguntar, en primer lugar, ¿qué consejos darías a otros músicos, a gente que está en este medio, a modo de mirar esta nueva realidad en el futuro próximo y en lo que vendrá? Yo creo que el próximo año será muy diferente también. Entonces, ¿qué consejos nos das a través de tu experiencia? Mi consejo es, no dejen de soñar, ni de trabajar, ni de apasionarse por la música. La música no solo está en un escenario, la música está en todos lados. Hay música para terapia, hay música para niños, hay música para videojuegos, hay música digital, hay música para insomnio. La música se utiliza para todo, no solamente para hacer música en vivo. Les invito a que, y les aconsejaría, que busquen otros medios de distribución de su música y sobre todo que comprendamos que nosotros somos nuestra empresa, que nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro contenido, venderlo, llevarlo a tocar puertas y crear música original. Yo creo que ahora es el momento que hay tiempo para componer, para hacer proyectos, para hacer tutoriales, para demás cosas. Así, me ha tocado ver a músicos de artistas famosos, por ahí andan algunos que tocan para Luis Miguel o para Emanuel o para Mijares, que están haciendo sus tutoriales del instrumento, cada uno de ellos, y están interesantes sus canales. Ahorita te voy a pedir tus puntos de contacto para seguir tus producciones, tu trabajo también, pero antes, me gustaría que nos hicieras una recomendación para apreciar mejor el bajo. ¿A qué artistas o qué álbumes nos recomendarías, a modo de top 5, no sé, como tú quieras armarlo, pero qué artistas tú nos recomendarías escuchar para apreciar una ejecución de bajo como debe de ser? Bueno, hay muchos elementos. En la música clásica, le podemos decir la música romántica, música docta, música de concierto, les recomiendo a Bottecini, que es un compositor que escribió obras para contrabajo. Bien. Él es muy bueno, de hecho él fue el que dirigió la presentación del himno nacional en México. Les recomiendo al Jimi Hendrix del bajo eléctrico, que es Jaco Pastorius, él fue quien revolucionó el bajo eléctrico y lo llevó a hacer un instrumento frente de una banda. Y bueno, les recomiendo también, podría ser el trío de Oscar Peterson, que es un pianista, pero es un contrabajista, se llama Ray Brown, que es una eminencia del contrabajo. Y bueno, en México, alguien que tiene una trayectoria increíble es Sabo Romo. Claro. Que tiene el rock sinfónico y todos los proyectos de rock en español. Así es. Y fue bajista de Caifanes, estoy en el corazón. De Caifanes. Sí, es correcto. Por supuesto, un gran bajista reconocidísimo aquí en México, ¿no? Sí. Perfecto. Oye, Samuel, entonces mira, para ir redondeando la entrevista, yo quisiera ahora que le dejáramos a los comunicreativos ligas y puntos de contacto para seguir tu trabajo, para seguir tus libros, tus redes sociales y estar al pendiente de lo que estás haciendo. Yo creo comunicreativos que hay que apoyar a nuestros músicos mexicanos, sobre todo consumiendo su obra, consumiendo lo que generan. Es la manera, o sea, olvídate de echar porras, olvídate de echarle likes a la gente. Lo que necesita la gente es que estemos consumiendo su obra y que los hagamos conocidos y que los hagamos trascendentes. Entonces, Samuel, compártenos algunos puntos de contacto, redes sociales. ¿Dónde te seguimos? Bueno, en mis redes sociales yo aparezco con mi nombre, Samuel Piña, o arroba, Pina, sin ñ con n, Pina Bass, B-A-S-S. Así aparezco en todas las redes sociales, Samuel Piña o arroba Pina Bass, cualquiera de las dos. Estamos hablando de Facebook, de Twitter, de Instagram. De todas. ¿Ya tienes TikTok? TikTok no, ese sí no me he metido. Ok, ok. Es que ya hay varios músicos que se metieron también al TikTok, ¿no? Sí, es que es bueno. Trae su propio lenguaje y trae como su propia onda, ¿no? Por ahí. Pero bueno, hay que irle agarrando el estilo también al TikTok. Qué interesante, Samuel. Compártenos alguna reflexión final sobre este asunto. Yo siempre he pensado que ser artista, especialmente en países como el nuestro, como México, a veces es un acto heroico. Creo que hay otros países en los que hay mucho apoyo, mucho fomento al arte, a la cultura. Acá en México, a los políticos les gusta mucho construir canchas en los parques, pero se les olvidan las escuelas de música y las salas de concierto. Tu experiencia siendo músico en este país, ¿qué te está dejando? ¿Cómo te sientes al respecto? Yo me siento bien porque hay mucho trabajo por hacer. Mucha investigación, mucho... No salvar ese término, rescatar, no me gusta ese término, sino más bien proyectar la música tradicional mexicana y exponerla en todo el mundo. Yo creo que es un orgullo ser mexicano por la riqueza que hay, independientemente de que el gobierno no tenga los apoyos necesarios, pero sí hay mucha riqueza cultural en todo México que se puede exponer de la mejor manera. Muy bien, pues yo, Samuel, quiero agradecerte muchísimo esta charla. De verdad, este ratito muy breve que platicamos, pero lo que deseamos, sobre todo en este canal, es darle espacio a todas las personas que están haciendo, están creando contenidos y que están haciéndolo a través de este esfuerzo propio, a través de este esfuerzo que trata de hacer llegar a todos los demás. Samuel, de verdad, aprecio mucho y te agradezco estos minutos que nos dedicaste. Gracias, hasta luego. Saludos a todos los comunicreativos. Muchísimas gracias, Samuel. Y bueno, pues nosotros nos vamos. Recuerden, por favor, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios y sobre todo también pónganle like a este video para que seamos cada vez más comunicreativos. Yo soy Emilio Pinera. Los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto. Comunicreando.